Buenas, freca, trevías, a la pastrosa, se me jingue, me pide perdón, aquí mi casa no lo quiero, parate antes de que contamine el piso del parque. Tú y yo, haciendo el amor, en el cuarto final. ¿Y entonces qué tú pensas hacer ahora? Yo en verdad no sé, tú sabes que la única familia que yo tenía era mi tía. Y ahora yo no sé ni para mí, yo voy a ir. No te preocupes, tranquila, que yo puedo conseguir un trabajo en un supermercado como empacador, y ahí yo te puedo ayudar a pagar la casa. Y no te preocupes por la comida, que yo vuelvo a comer más para que te saques comida ya. Bueno, tía joven, yo le bendigo. Amén. Yo estoy hablando con el dueño de la casa, y él me dice que te puede dar unos días, pero que tú tienes que ir, porque tú sabes que él tiene que alquilar la casa. Y los seis meses atrás, la iglesia lo va a pagar. No, pero ya hablamos que yo iba a conseguir un trabajo para ayudar a pagar la casa. Sí, yo también puedo conseguir trabajo limpiando casas, en un salón o vendiendo productos, yo hago lo que sea. Eso está muy bien, lo que pasa es que tú eres muy joven para quedarte aquí sola. ¿Pero y para dónde yo me voy a ir? No, pero tranquila, que hablamos con mi mamá para que te quede allá. Lo que pasa es que eso no es responsabilidad de tu mamá, hay que hablar con el papá de él. Es que yo ni siquiera lo conozco a él, o sea, ¿y cómo yo voy a ir para allá si yo ni siquiera lo conozco ni el nombre de él? Precisamente tu tía me dijo cuál era el nombre de él, y lo podemos buscar en las redes. Él va a aparecer, no te preocupes. Queden bien. Gracias. Cuando te sientas sola, no dudes en llamarme que yo allí estaré. Cuando te sientas sola, no dudes en llamarme que allí estaré. Cuando te sientas sola, no dudes en llamarme que allí estaré. Cuando tú necesitas que yo toque tu piel. Hola. Hola, buenas. Buenas, Dios le bendiga. ¿Me habla el señor Simón? Sí, a su orden. Sí, mire, le habla el pastor Mazara, el que lo contactó por Facebook. Un placer. Bien, y para decirle algo, ¿usted recuerda a Inés? Sí, claro que la recuerdo. Esa fue mi primera esposa. Bueno, lamento informarle que hace unos cuantos años ella falleció. Cuánto lo lamento, de verdad. ¿Usted cree que yo pueda visitarle en su casa para entregarle algo que ella le dejó? Claro que sí, como usted diga. Bien. Yo estoy llegando a casa y luego salgo a una diligencia. Cuando yo regrese a eso de las 3 de la tarde, puedo reunirme con usted. Qué bueno, excelente. Pues entonces yo paso por allá. ¿Usted me envía la dirección? Ok. Ahí nos vemos. Gracias, hermano. Yo sé que tú te quieres quedar, pero esto es lo correcto. Pastor, pero si él nunca me buscó fue porque nunca le interesó conocerlo. Es que él no sabía de tu existencia. Tu tía a mí me dijo que él nunca se enteró del embarazo. Está bien. Tenga la llave. Vamos. ¡Huey! Se van ahí sin mí. Brandon, tú después la contactas por WhatsApp o la visita, pero lo mejor es que esto se aclare en familia. Por lo menos despídense. Yo te tiro por WhatsApp. Yo quería decirte algo, aquí en tu casa y no por WhatsApp. Usted sabe que en verdad tú y yo nos conocemos desde pequeñitos, desde niños. Yo en verdad te quiero mucho y ya no solamente como medio, sino como algo más. Yo te quería decir que yo todavía no... Yonaisi. Vámonos, vámonos, que yo tengo que predicar cuando venga. Yo tengo pulso. Yonaisi. No quiero ni pensar en cuándo volver. Yo te entendí, yo también. No quiero más soñar contigo y ver nada. Venga, soñar contigo. Sí. Saludos, buenas. Si te puedo ayudarle. Saludos, buenas. Yo soy el pastor Mazara. Y su esposo quedó de recibir. Ah, bueno, él aún no ha llegado un poco de la vida, del trabajo, pero me dijo que venía alguien, lo que no me dijo que venían más personas. Y ella era su hígado. No, parece que él no le ha dicho. Esta joven que está aquí es la primera hija de su esposo. ¿Cómo así? Sí, lo que pasa es que antes de estar casado con usted, su esposo estuvo casado con una mujer, que era una familia. Ella vivía con la mamá, pero lamentablemente hasta no se murió. Se quedó viviendo con la tía, que murió no hace mucho. Entonces, vinimos para que él tenga alguien de él. Pues, un poco está feo aquí, porque somos demasiada gente. Yo no sé con qué enfermedad viene de esa niña, yo tengo otra niña también. Y la situación está demasiado difícil para yo tener más gente aquí. Pero, se supone que él tiene que hacerse cargo porque ella no tiene con quién estar ahora. No, 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 no. Aquí yo no quiero más gente. De verdad que no quiero más gente. Bueno, y con quién se va a quedar, señora, pero él tiene que hacerse responsable. Bueno, vamos a empezar aquí entonces, a ver, para esperar a que él venga. Vamos a sentarse ahí. Claro que no. Ustedes no se me van a sentar en mis muebles, no. Ustedes me pueden dejar una pulpa, una sal, una garrapata, una cosa... Pero viene el perro. No, no, no. Váyanse para allá afuera, para solo, para donde ustedes quieran. Vaya afuera. Aquí mi casa no lo quiero, no. Claro que no. No, no. ¿Aquí no puedes? Claro que no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Bueno, no. Pasen. 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 Continúen, vamos, pasen, por favor. No, no, es que no tengo tiempo. Yo tengo que Yo estoy retrasado para un corto ya y tengo que irme rápido. Qué pena. Bueno, en fin, es entonces lo que me trajo. ¿Usted recuerda a Inés? Claro que sí, esa fue mi primera esposa. Bien, yo no sé si usted sabe que ella tuvo una niña. Supo algo relacionado, sí. Pero ¿y si usted lo sabía por qué nunca la hubo? Ya me dijo que estaba embarazado luego que nos separamos. Pero, al mismo tiempo, me engorgaba. Ella sembraba de un lugar a otro constantemente y me lo escondía. ¿Cómo iba yo a encontrar hasta que perdí su gasto contigo? Hasta el día de su llamada. Bueno pues, si a usted aún le interesa, esta es su vida. ¿Qué? Sí, esta. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Yonaisi. ¿Yonaisi? Esa es su hija. Si usted la acepta ya yo puedo confiar en que ella va a quedar protegida. Así es que, yo espero que queden bien. Yo me tengo que ir. Yonaisi. Ya para el cuerpo. Así es que, lo voy a dejar aquí. Yonaisi queda a mí. A todos. Muchísimas gracias. Nos mantenemos dotados. A todos. Muchísimas gracias. Bien. Yonaisi. 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 ¿Qué quiero a esta muchacha en mi casa? Pues miren. Ella se queda. Esa es mi responsabilidad. Y se queda aquí y punto. ¿Está claro? ¡Gracias! Toma, mi niña, para que sigas así de inteligente, comete toda tu comidita, mira, te eché la carne que más te gusta, te la comes corto, oita mi amor, sí, toma tú, toma tú, ¡Gracias! Mami, ¿qué hora es? Es muy tarde, mi niña, tienes que irte para la escuela, vamos, vamos Yo no, vamos para la casa, que tenemos que bañar, nos vamos para la escuela, se nos va a aceptar Yo no voy ahora, mi amor, vete adelante Óyeme lo que te voy a decir, Sara Pastrosa Te me vas para la casa ahora mismo, me friega, me brilla los trastes, todos los carreros que tengan en la casa y después entonces lo que vas a hacer. Pero pero y como, tu sabes que yo tengo que ir para la escuela. Como que tu, y eso buena freca, trevía, zarrapastrosa, vamos se me jinca y me pide perdón. Mira diabos, que sicaria, la vas a jincar de verdad loco. Pero rápido, vamos, vamos, vamos. Perdón señora. Párate antes de que contamine el piso del parque. Rápido, te vas. ¿Y vos vos lo que hay ahí? Vete claro. Clara. Clara. Hola, ¿cómo estás? Hola, Laura, ¿cómo se siente? Bien, cuando pasó a buscar el boletín de notas de, vi que dejó el de Yonan, si se lo traje. Ah, es que andaba un poco rápido, y ustedes saben, cuesta buscar la de mi hija. Ah, ojo, con Yonan, si posiblemente sea estudiante meritorio este año. Ah, ok, ¿no quieres seguir en la casa para que se tome un poco de uso? No, 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 estoy un poco rápida. Ah, pues está bien, cuídese. Con Dios entonces. Bye. Ok. 97, 100, 98, 100. 100, 100. ¿Con qué más inteligente que mi hija hay? ¿Qué? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Espera a ver. Yo sé que ustedes están muy felices ahí. Jonas, cariño. Voy a organizar tu habitación. Pero ya no me estás siendo arreglada, ¿ya? O sea, ya yo la arreglé ahorita. Eso es lo primero que yo hago. ¿Cómo que se le estamos olvidando las cosas a alguien? No, pero ahí yo la arreglé. Veo, ven. No me voy a ver. Me desuelve. ¡Jonas! Ven, que voy a arreglar también la mía. Mira, yo no sé qué tú vas a hacer con esa muchacha. Claro. Más de lo mismo. Tú sabes que ella delante de ti parece una santa, pero cuando tú no te entiendes, es puro, duermone. Deja de estar poniendo las cosas más grandes de la cuenta. Una pregunta, y... ¿Cómo que estás de vejito conmigo después de que esa muchacha está aquí? ¿Tú estás volviéndolo? Tú te chimes. Mira, yo mejor me voy. No te apures, cosas de la mitad de la muerte. Ah, dile, dile que yo voy más tarde para allá. sí está bien dame un segundo te llamó ahora te llamó ahora te llamó ahora chelito wow que grande tú estás y para tu vas como a jugar números y quien te mandó un número dile a tu mamá que dije yo que tú no puedes salir a jugar número tú eres una niña ve dile que dije yo a mi favor cómo te va a mandar jugar números o nazi mi hermano simón hermano mío un rato cuéntame mi hermanito todo bien gracias a dios bueno manito mío hermano qué bueno que te veo hace días quería conversar contigo acerca de un tema qué pasó tú sabes qué como te digo cuéntame que no me gusta cuéntame confianza somos como hermanos mira hermano tú sabes que cuando ya yo llevé la niña a la casa mi esposa ha dado un cambio terrible y de verdad que yo no me encuentro en él hay de verdad que no tú te acuerdas de erika la hija más vieja la mayor claro que se hace 12 años aproximadamente yo tuve una experiencia como es que se acuerda de miguelina lamento decirle que ella falleció yo sabía que tenía una niña pero ya me la negaba la buscaba y la buscaba aquí está esa línea yo soy tu papi es que tú te estás volviendo loco eh en traer a esa niña para acá sin saber la mala costumbre que tenía esa niña por allá a traer también la enfermedad a nuestra hija ella es mi hija es mi responsabilidad y tengo que responder por ella es más ella se queda a ti diré yo y ya esta niña es una más inteligente del colegio incluso le vamos a dar reconocimiento que más inteligente es que mi hija mira mi amor para que comas abre los ojos mi hermano que también creo en mi esposa y finalmente yo no sé yo decía lo mismo con la mía también quería en ella oye tuve que descubrirlo para poder creerlo también mi hermano yo yo encontré con dios mi hermano que puedas resolver gracias gracias a la orden siempre me dan un gran placer no lo que pasa es que se me quedó el celular aquí y tuve que salir con mi hermana ella es clariné justo grande está lo que no me voy a dar un abrazo niña pero vengo callando chocadera aquí en tu casa y delante de la niña pero como es chocadera yo no me voy a dar un abrazo yo te vi yo no soy una mentirosa pero mami cállate entra para la casa oigan por ejemplo lo que usted dice aquí nosotros no estamos haciendo nada fue un abrazo que nos dijimos y está hecho un choco lo que usted dice cállese la boca falta de respeto pero tiene que le falta otro que usted se va para allá para la casa rápido que hoy mismo hablo con mi papá para que te metan a un internado pues no te soporto más todavía que no traigo franquiñoso juzgoso delincuente vaya si no quiere que le llame la policía ahora mismo no te vaya por favor no te vaya por favor no te vayas no te vayas por favor para aclararse con la india también y esta cara esa cara esa hija ni Asian arms yo no sé dónde está el centro del demonio yo lo que no quiero que esta muchacha ven y salga preña que yo no voy a estar cuidando nietos y muchachos y más gente cuidado como así no te pase tampoco como que como así tú no sabes tú no entiendes lo que esa muchacha yo la encontré ahí besándose delante de la niña delante de nuestra hija está casi quitándose la ropa ella y la del delincuente ese eso es verdad claro que es verdad yo soy alguna mentirosa no sé dónde está no me pregunto dónde está y no obstante agarró al niño electro y le trajo y hasta se dio un golpe en la cabeza donde está yo y si te dije no sé dónde está yo no me pregunto dónde está no se salió por ahí recogió toda su ropa y salió con una mochila yo no sé yo no sé no me pregunte a mí dónde está yo no importa que te lo dices mentira para ti cállate mi hija vete para la habitación yo vi que ella escondió la ropa ahí y también lo del muchacho que vino ellos sólo se dieron un abrazo de saludo porque ellos se conocen de despequeño mi hija vete para ti te dije que te calles déjala que hago y él no le amenazó a ella y yo nadie si nunca me maltrató perdóname mi amor no quería hacerlo perdóname perdóname que fácil para el pie es muy fácil para ti destruyendo 15 años de matrimonio verdad mira que de qué manera lo hace eso sí oye bien lo que te voy a decir si a mi hija le pasa algo por ahí oye bien que te lo digo si le pasa algo por ahí olvídate olvídate del matrimonio olvídate de tu hija olvídate de todo se va a quedar sola bueno si no te va a quedar bueno si no te va a quedar escúchame Simón yo no te voy a hacer los mismos esposas cállate espérame aquí yo voy a traer a tu mar aquí mi casa no la quiero no no para que contamine el piso del parque buena freca 3 días hasta la pastrosa me friegan me brilla los trastas se me jingue me pide perdón jona no jona no jona no no te tires jona no mi amor por favor no no te me acerque no no me tire espérate ya todo se va a aclarar ya la niña me dijo todo ya ya todo está claro mi amor ven por favor no te tires ven por favor jona no lo haga jona mi amor por favor no lo haga y perdóname por favor jona y si no hagan por favor eso es mentira tuya yo me voy ya de esta vida me voy de este mundo ya no te me acerques no te me acerques